Al colectivo Al colectivo Te lo pongo abajo de la red A ver para Te lo digo lean Te lo digo lean y lo estoy viendo hoy un ap en el tratamiento mi abracón por un plato en el tema de la marca un poco más poco más jajaja 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 oh viejo jajaja toma 5 si se tiene que pasar un puto auto toma 6 7 toma 3 me equivoco emaker jajajaja ¡ MOVIE used! espera, espera, espera no, para jajajaja jajaja no, sea a la hora de llegar acá jajajajaja jajajajajaaa el pp para poder verlo el papel de la cara es que el perro del pueblo el último jajajaja el perro el pp 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 Es que perrita es No es el perro, es usted Si es el perro, es el perro Para Uy no Ay dios Te agarre para el culo Ya veo Ya veo Ya veo Que el culo dice No, si este se pone a cagar no te olvida mas Es para llegar mas rapido, ya lo tiene Ay mi ojo Perdona, esta bien, te voy a dejar sacar de este degenerado Estaba muy bueno este video Yo te sigo grabando Mira, mira, mira Tengo una mierda en el ojo y me sigue grabando Estaba pelotudo, estaba pelotudo Nos despedimos de un cago de risa Hasta luego Chao, chao